Música Hey amigos como están espero que estén muy bien El día de hoy nos vamos a ir a danzar A San Francisco del Rincón Así que banda no se pierdan este video Porque va a estar muy muy bueno Música Un ratito mas nos vemos Banda porque vamos a Iniciar desde cuando Estamos en el camión A ver Que sorpresas nos dan El ambiente lo hace uno Ahorita nos vemos No olviden de seguirme En mis redes sociales para que Estén al tanto de todo lo que Hacemos de todo lo que hago Y todo lo que está pasando así que Ahorita nos vemos Ahí viene el güero con la cabeza De fuera Mira Mira Torillo no empieces Siéntame la vas a coser aquí mientras que yo cabo lo demás Música 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 Gael Te saludando Torillo Hazme caso Me siente feo que me ignores Vamos a irnos a San Pancho A San Pancho Ahorita a vuelta vamos Vamos a ir a San Pancho A hacer una actividad para exhibición, exhibición de danza, así que ahorita ya nos estamos preparando para irnos a la exhibición de danzas. A Altorillo le están mandando mensajes de texto. ¿Quién es? Altorillo. Ahí se ve, Altorillo. Ahí se ve. Ya le están mandando el dedito a Altorillo porque... Manuel, ¿a quién le quieres mandar saludos? A nadie, Manuel. Tú una vez me dijiste que le querías mandar saludos a alguien, Manuel. ¿Le quieres mandar saludos a Fátima? ¿Hasta dónde, güey? Finis o Narizona. ¡Ah, Manuel! LAGUNIA. ¡Ahora! No mames. Igual estoy yendo con estos tenemos que irnos intentando aquí. Yo estoy yendo con estas chingaderitas, güey. No me agrabes. No. Vamos a llegar al 8, al oso. Qué oso, güey, no se da al oso. Vamos a comprar algo. Tráeme un agua Unos yetos Nos pararon Tengo el pavo ¿Tienes que hay de aquí el otro? O ya te regreso ¿Ya te regreso o si? Ya, ya, ya Hola, Manuel Llegó el pavo, Manuel Anda tomando refresquito, Manuel ¿Llegó el qué? Andas tomando cerveza Llegó el pavo Armando Llegó el pavo No está, güey Vamos a bajar esto ya Ponte esa Tengo la vena roja No está para los fotos Pero ponte esa, puta Llegó el pavo Ah, puto Maui Venganse, venganse Llegó el pavo Anda, güey Anda, bien, pinche Mué Te despertó con el primer beso de amor Estamos aquí en San Francisco del Rincón, Guanajuato México, DF Y pues vamos a, creo que vamos a traer una pere, güey No ¿O vamos a danzar allá? Allí va a ser la distribución y luego después acá en la Casa de la Cultura Ah, vamos a estar acá un rato Y de aquí nos vamos a regresar otra vez para acá a la Casa de la Cultura A ver qué sorpresas nos dan, ¿verdad, Peri? La neta no sabemos qué onda que va a hacer aquí Pero si va a estar chido, va a estar chido Esperemos que esté chido, güey El ambiente lo hace uno Exactamente, el ambiente lo hace uno y pues según nosotros como andaba Adiós Saluden Nada Nada Dejaron en visto Vámonos Vámonos Correle, correle, baboso Correle Llego el pavo Ya, vámonos Ahora sí parecemos el cartón de Cheves El centro de atención Vámonos Correle Se va a poner en rojo Ah, no, siguen estos Siguen estos Agua es papito Llegamos, llegamos a San Fran Llegamos al pavo Llegó el pavo, parce Llegó el pavo Esta es la presidencia municipal 411 años de ser Fundada Fundada Llegó el pavo Vamos a hacer un evento aquí Personal Este, joder, qué estás haciendo aquí Vale, pues que he venido a un evento Que se va a poner algo interesante Que me habéis traído Ahí están Y vengo un poco instuncialmado Y lleno de mucho gozo Oye, puro barrio, miren Puro barrio No mamen, cabrón Se andan todos bien enojados ¿Anda se enoja, Monón? Sí, yo traigo más de la cara Como mamá lucha Esgarra, güey Esgarra tu cumbos Que lo digan No, que lo digan Vénganse a comer Vénganse a comer No, no No te voy a comer Andamos hambreados Cansados Con tres Para nada, güey ¿Para qué? Para nada, güey Para nada, güey ¿Qué? Ya, lo bueno que yo guardé Mi pacita Este baboso Pues ni modo Vámonos Vámonos Ya, qué chingada ¿Qué, Manuel? ¡Huele, taquitos! ¡Huele, dale, dale! Huele rico, huele rico Dale, dale, dale Dale esa, dale esa ¡Estamos hambrientos! ¡Están muriendo! ¡Muriendo! A ver, eso no Estamos drogando Cariño, mío ¡Están cabrón! ¡Ya está labrando algún! ¡Woo! 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 Están tirando que las bandas Cooper, güey ¡La neta, güey! ¡La neta, puto! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estamos de mierda! ¡Fútbol ahí, güey! Traemos balón ¡Me traemos balón! Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya llegamos Ya estoy aquí en mi casa Ya a punto de dormir Este, no olviden de seguirme En mis redes sociales Este... Que voy a estar apareciendo Aquí en la pantalla En algún lugar de la pantalla Va a estar apareciendo Mis redes sociales Así que para que vayan Y me sigan Nos vemos mañana Cuídense Y que tengan bonita noche Nos vemos ¡Bye!